Voy camino a la estación La culpa es que no hay verdad, no hay mala Mi dolor no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar El mundo que tu vida no se ven en tu hogar Me hagas que me disculpen su normalidad Me hagas que me caer Acabas con mi amor y tú no sabes mal No te imaginas bien, cariño es tu lugar, ganando de besar, la que conmigo hoy si quieres te puedes quedar. No te imaginas bien, cariño es tu lugar, ganando de besar, ganando de besar, ganando de besar, ganando de besar, ganando de besar. No, no es casualidad, mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. No te imaginas bien, cariño es tu lugar, ganando de besar, 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 de confesión por el tiempo borrar el dolor que me dejó me dejó me dejó desde la ilusión no solo caminada que me lastiga me acabas de encontrar por el mundo sabes nada que me dejó desde la ilusión no solo caminada tratando de pizar a la que encuentro que no te vienes no te vienes me dejó desde la ilusión no solo caminada que me lastiga te vienes me dejó desde la ilusión Me encuentro en lugar, me ha dado de besar Para que continúe, si quieres te puedes quedar Gracias